Está en un año muy especial. Se cumplen 150 años desde que fuese elegida como lugar para celebrar la Exposición Universal, un acontecimiento que elevó a la ciudad a una metrópolis de categoría mundial. Este 2023 también va a ser muy especial para la artesanía y el diseño vienes. Este año celebramos no solo el pasado y el presente, pero también el futuro en Viena. Y hay muchas instituciones vienesas que se centran este año en este tema y ofrecen exposiciones especiales también. Por ejemplo, la gran exposición de Women at Work en el Museo de la Técnica. Es una exposición que trata el pabellón de la mujer porque por primera vez en un transcurso de una exposición universal el foco de atención estaba en el mundo laboral femenino. Y si no, también hay el Weltmuseum, es el museo del mundo. Hay una sala permanente dedicada a la exposición universal y habrá un programa específico sobre la misma. Y al igual que el museo del MAC, es el Museo de Artes Aplicadas, tiene previstas dos exposiciones. Una versará sobre estudios orientales que llevaron en la idea de la Exposición Universal de 1873. Y la otra rinde homenaje a una de las empresas más tradicionales de Viena, el reputado fabricante de cristal, que participó también en la Exposición Universal. Es la empresa familiar de Lobmayer, que celebra también su bicentenario este año. Precisamente, ayer la Oficina de Turismo de Viena presentó en Bilbao las novedades de la capital austríaca para este año. Viena, una ciudad que además de por sus museos y monumentos, destaca por la música, la gastronomía y por ser capital verde y sostenible. Viena es un epicentro de arte, es una ciudad con una oferta cultural enormemente variada, es una ciudad con una lista interminable de museos en el buen sentido de la palabra. Hay más de 100 museos, entre ellos 30 se encuentran en un radio de 1,2 kilómetros cuadrados a lo largo de la avenida prestigiosa del Ring, la Ringstrasse. Y la oferta cultural y artística abarca desde museos tradicionales hasta museos modernos, jóvenes y atrevidos, como por ejemplo el barrio de los museos, que pertenece a uno de los centros culturales más grandes en el mundo. Es ubicado en las antiguas caballerizas de la corte imperial y es muy grande. Con sus 60.000 metros cuadrados pueden ver un amplio abanico de disciplinas artísticas y es un mosaico postmoderno de arquitectura contemporánea y también de edificios barrocos. Precisamente a través de nuestro museo más internacional se une un poco más Bilbao con Austria, porque en el Museo Guggenheim se acoge hasta el próximo mes de septiembre una obra del pintor austriaco Óskar Kokoska, un referente artístico sin igual en Viena, exponente del expresionismo y todo un rebelde al que calificaron como el gran salvaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Las obras que pueden ser ver en esta exposición de Óskar Kokoska son préstamos de cinco instituciones vienesas. Es el Museo de Arte Moderno, el Mumok, el Museo Leopold, el Albertina, el Belvedere y también el Centro Óskar Kokoska, que por cierto no es un museo, sino un centro académico de la Universidad de Artes Aplicadas.